Bueno, hoy estamos con argentinos que, bueno, que están en otras partes del mundo, como recién con el profesor Leiderman, que está en Israel, y ahora vamos al encuentro de un rosarino, en realidad nació acá cerquita, pero bueno, rosarino le decimos al doctor Juan Carlos Chat, que es biocirujano, cardiólogo argentino, que hace muchísimos años está en Francia, ¿no? Porque allí están pasando cosas feas, la verdad hay un tumulto muy grande por violentos disturbios a partir del asesinato de Nael, creo que es de 17 años, días atrás. Juan Carlos, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Sí, bien, más o menos, acá estamos muy inquietos, pero no hay que desesperar, es una situación, digamos, de gente marginal, que aprovechó, digamos, un grave problema con un joven que murió y que estaba en contravención, y bueno, esa irresponsabilidad de los jóvenes fue un exceso, digamos, de la policía, tal vez en ese momento, o por nerviosidad, a veces uno no se puede saber bien cómo reacciona cada uno en ese tipo de circunstancias, pero bueno, de todos modos empezó con una violencia que no era necesaria, y ahora ahí en todo el país, en las grandes ciudades, hay acciones no de tipo reivindicativas por ese problema, son acciones realmente de mala, digamos, de mala fe, y sobre todo delincuentes, que entran a negocios, rompen y roban. Así que, todo eso, ya aparentemente, bueno, el homenaje, todo, el chico, oye, iba a ser ya enterrado y estaba terminando, pero bueno, eso aprovechó esos grupos que viven en los suburbios de las grandes ciudades del mundo, y acá son gente que no está completamente integrada y que no acepta a veces, digamos, la organización de la nación, de la república, de manera rigurosa. Y acá se mezcla también una cuestión de migrantes o no. Sí, 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 pero no emigrantes recientes, emigrantes de siempre. Son poblaciones que han llegado a través de los años, sobre todo las antiguas colonias francesas, sobre todo los países árabes de África del Norte, y también de África Central, de la África Subsahariana. Y bueno, esa mano de obra, y en los últimos años se sumó, se sumó a eso también, la emigración de regiones del mundo que están en guerra, como fue Irak, Afganistán, y que el nivel de vida que tienen allá no es bueno, y cuando llegan acá consiguen, a pesar que vivan mal, tienen alimentación, tienen salud, tienen a veces un techo después de pelearlo, pero bueno, tienen, logran, logran, digamos, más o menos habitar correctamente. Y más allá de esta situación, en donde, bueno, la policía asociada ha dado un comunicado, no sé, sindicalizada, no sé cómo es en Francia, un comunicado conjunto sobre, bueno, sobre el momento de la acción en sí que deben protagonizar, ¿no? Sí, actualmente, digamos, ahora en este momento, por ejemplo, anoche hubo alrededor de mil personas que fueron detenidas en todo el país, digamos, y cada día mil en el sistema carcelario, y no está preparado para recibir tanto aflujo de gente que está fuera de la ley. Así que, y ellos saben, que no lo pueden guardar, que no los pueden meter presos los jóvenes de... Hay una edad media entre, va de 16, 15 a 25 años, más o menos, esa gente que está ahora en este momento aprovechando esta convulsión nacional. Y vos, que sos un observador y un observador con sentido muy social, ¿a qué le atribuís esta reacción? Más allá del hecho en sí, ¿no? No menor de Nabel, pero, digamos, que haya explotado de esta forma tan salvajemente. ¿Por qué hubo malos ejemplos? Porque en Francia la política también se metió en esto hace unos meses. Por una ley, por una ley de jubilaciones, que los fracés tenían que trabajar dos años más, pero hicieron algo parecido, digamos, empezaron a hacer manifestaciones y presión, y hay gente también, por ahí metían fuego, y por ahí rompían. Entonces, la gente, digamos, esa era la Francia ciudadana, que tenía una reivindicación política y que no les había ido bien en la votación en el Congreso. Entonces, ellos salieron acá y quisieron forzar al gobierno a que cambie la ley y que la anule. Y no lo lograron, porque estaba todo constitucional. Esos ejemplos, los políticos, tienen que aprenderlo, porque de golpe los otros, dicen, estos salen por eso. Nosotros también salimos por algo que no tenemos, como es teléfonos y aparatos electrónicos que rompen, y también los supermercados, antiques y botellas que no se podrían comprar. Entonces, el desorden aparece cuando el pueblo, digamos, la población que tendría que ser más controlada y esperar la elección siguiente, si quieren que las cosas cambien y no forzar en la calle, no hacer barricadas como se hizo en una época en la Revolución Francesa. El mundo tiene que saber que todo el mundo observa eso y los ejemplos estamos ahora en esto. ¿Cómo está Francia más allá de esto? ¿Cómo le está yendo? Sí supimos que tuvo una pulseada muy importante el presidente Macron con el tema de las jubilaciones, ¿no? Sí, pero bueno, era una cosa realmente... Francia equiparaba, igualaba a los otros países europeos. Francia era el país donde menos se trabajaba, más jóvenes se retiraban. 62 años, algunos 60, otros 58. Y en todos los lugares, la mayor parte, Alemania, Inglaterra mismo, Italia, todos alrededor de 70, 68, 67. Y acá no lograron pasar, no querían que pase de 62 a 64. Porque aparte la natalidad no es suficiente, entonces no hay gente joven que puedan trabajar para después pagar las jubilaciones. En el fondo iban a bajar las jubilaciones porque no había dinero del sistema. Claro, claro, claro. Juan Carlos, aprovecho para... Estamos hablando con un profesional magnífico de la biomedicina y siempre con grandes novedades. Entonces, ¿en qué estás trabajando o en qué está trabajando el mundo que te llama la atención en cuanto a los avances científicos? Pues hay temas muy interesantes como, por ejemplo, los tratamientos inmunológicos del cáncer, en el cual en un principio se empezó con el melanoma, digamos, estimular no solamente, digamos, prevención con el sol, luego sacar los lunares que pueden estar, digamos, peligrosos y cambiando. Pero bueno, en algunos casos el melanoma después se hace más difuso y la manera más eficaz que está en este momento desarrollándose es el tratamiento inmunológico con anticuerpos contra las células cancerosas. Y eso ya funcionó bien hace varios años y ahora nosotros, nuestro grupo, lo estamos haciendo para el cáncer del cerebro. Jóvenes que tienen el cáncer del cerebro está bastante asociado con la química en el agro, con los herbicidas, insecticidas, esos, digamos, esos grandes grupos industriales que ponen el Rondab, todas esas cosas para facilitar y ganar más plata y cambiando los cereales. Y bueno, hay gente joven que tiene cáncer del cerebro con metástasis, glioblastoma es más frecuente, glioblastoma. Y bueno, entonces en este momento ya se está poniendo, después de varios años, un tratamiento, la vacuna no solamente se usa como prevención, sino también como tratamiento de las metástasis, de la difusión. Y eso está saliendo y hay un convenio ahora entre Francia y Argentina en el cual se va a empezar simultáneamente, de manera simultánea a partir de enero, entre el hospital de Pompidou, donde yo trabajo en la Universidad de París, junto con el Clínicas en la Universidad de Buenos Aires para empezar a tratar pacientes en los dos lados de manera más o menos inundada. Marcos Pereira lo saluda, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer. Bueno, como en casi todas las entrevistas donde está la ciencia de por medio, aparece una pregunta que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿De qué manera, bueno, usted la está observando, si la... O utilizando. O utilizando, ¿cómo está la inteligencia artificial en su rubro, en su especialidad? Sí, esa es una manera de vender algo que realmente existía, que es la computación, la informática, y que hace varios años, ya Bill Gates estaba haciendo inteligencia artificial, el grupo también de Macintosh, y de, bueno, todos los... son de programas informáticos más desarrollados, pero se venden mejor si uno les llama a esa inteligencia artificial. No es nada nuevo, ¿eh? No es nada nuevo y es peligroso porque uno piensa que una máquina, no hace falta que vaya al hospital ni al médico, que uno pone los análisis y le da el tratamiento y luego ya están. No, no, eso está... La información que tiene ese programa de informática son hechos por, digamos, gente que están especializados en la computación y que tal vez se han pasado toda la vida a la computación y no conocen ni los pacientes ni los problemas de la vida real. Entonces, esos expertos... Lo mismo pasó en COVID al principio. Los expertos que daban, decían, no hace falta el barrijo, no hace falta vacunarse, cuando venga el calor se va a pasar, y bueno, esa gente, ¿por qué? Porque no tenía experiencia y se vio que todo eso no servía para nada, que había, hacía falta una buena vacuna. Claro. Y moderna. Así que yo le digo, realmente nosotros estamos confrontados a que la gente, digamos, piense que se arregla todo. No, eso es una parte, digamos, de útiles que nos ayuda a nosotros a calcular cosas más difíciles, a ver las probabilidades, pero no es ninguna manera de solucionar algo serio. Si uno hace un cálculo, puede servir que le calcule en qué momento un cohete tirado desde New York o desde Washington va a matar a alguien en Moscú, pero en el fondo el botón lo va a tener que apretar luego desde la Casa Blanca, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Así que lo va a tener que ver todo, pero para eso sí sirve, claro. Uno puede hacer viajar, le van a calcular y ¡bum! va a llegar allá y va a matar a alguien. O va a romper la casa del gobierno y viceversa, los juicios van a hacer al revés. Así que en eso mucha gente trabaja. Eso es la inteligencia artificial. Yo el otro día, alguien de mi familia que tenía, que tuvo que hacer un electrocarograma, le colocaron los electrodos para hacer una cosa rápida, para ver si andaba bien, y le salió un resultado, por la inteligencia que decía, infarto de tal cosa, tal otra, problema del ritmo, no. El problema era que el electrocrama que le habían hecho era el simple y no todos los electrodos que hacen falta alrededor del corazón para detectar infarto. Le daba como si hubiera sido infarto. Esas cosas, cuando hay detalles técnicos porque uno cree que se va a hacer solo, no funciona. Juan Carlos, una última pregunta y tiene que ver con tu experiencia en haberte, en tu caso, haberte tenido que ir del país, ¿no? Hoy vemos cuántos profesionales formados, cuántos médicos buscan otros destinos. ¿Es fácil el exterior? Es fácil para las tareas que los del lugar donde uno se destina no lo quieren hacer. En el exterior, uno entra de dos maneras al sistema, se adapta. Haciendo lo que ellos no quieren hacer o haciendo lo que ellos no saben hacer. Entonces, por ejemplo, lo que no quieren hacer a nivel médico es instalarse en regiones montañosas, difíciles, aisladas y pasarse toda una vida que es muy sacrificada y que, bueno, y el único médico o dos médicos es difícil. La gente quiere grandes capitales en lugares con mucha comodidad, también, digamos, sobre el Mediterráneo, París, esa zona. Así que hay lugares que hay desiertos medicales, digamos, que la gente no se quieren instalar a los jóvenes. Y, bueno, entonces viene gente del exterior y se instalan al principio y después ellos se van a ir también, ¿no? Pero, bueno, es eso. O lo que no saben hacer es un poco lo que me pasó a mí. Yo empecé y yo dije, tengo una idea y la exploté y ellos no lo habían pensado, no lo sabían hacer y yo intenté echar pecar bien. Así. Digamos, es lo otro. Es lo que a uno se le ocurre porque yo les recomiendo que, bueno, que sepan cómo van a pasarse las cosas y yo los estimulo que se formen también a nivel de investigación al mismo tiempo que la profesión clásica que van a realizar tanto en ingeniería como en medicina como en química. Y si son innovadores y tienen mucha voluntad y mucha constancia, les va a ir bien y, bueno, y a lo mejor algún día van a volver también al país. Yo no vuelvo, pero estoy en contacto y es como si estaría yo, pero son plenos de discípulos, un montón de gente que se han formado con nosotros y trabajan para Argentina. Doy fe. Juan Carlos, un placer como siempre que podemos charlar un ratito con vos. Abrazo enorme. Ok, gracias a ustedes. Un cariño. El profesor doctor Juan Carlos Jatkes. Jatkes. Gracias.